¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo donde ya os digo, tenemos que hablar de Mercato NBA porque DeAndre Eaton se queda en Fenix Sanz. Cuando todo parecía, todo indicaba que DeAndre Eaton iba a poner rumbo a Indiana con los Pacers, ojito con Fenix porque ha roto la banca, ha roto el mercado, ha igualado la oferta de Indiana y Fenix Sanz se queda con Eaton. A parte de esto, vamos a hablar, a comentar también brevemente, eso sí, la firma de Austin Rivers por Minnesota Timberwolves, los Timberwolves que siguen pensando en reforzar el equipo, ya tenían a Rudy Gobert, ahora se hacen con Austin Rivers, pero aparte, si queréis un vídeo sobre cómo afecta la firma de DeAndre Eaton por lo que ha firmado con Fenix Sanz a Kevin Durant y Brooklyn Nets, 500 likes. Si llegamos a 500 likes en el vídeo este, en este vídeo, yo me comprometo a grabar un vídeo donde analizaremos cómo afecta el contrato que ha firmado de Andre Eaton con los Fenix Sanz para el traspaso futuro de Kevin Durant. Así que, dicho esto, vamos con la doble noticia de hoy, de Andre Eaton se queda con Fenix rompiendo la banca, Austin Rivers firma por Minnesota. Increíble, espectacular, no me lo esperaba, sinceramente, no me lo esperaba, pero bueno, al final hay que destacar que Fenix Sanz decidió igualar la oferta de 4 años y 133 millones de dólares de DeAndre Eaton, DeAndre Eaton que parecía que iba a ir a Indiana Pacers, pero según Sam Sabrenia, esto se queda en Arizona, esto se queda en los Sanz, ahí lo tenéis, tweet de Sam Sabrenia, los Fenix Sanz han igualado la hoja de oferta máxima de 4 años y 133 millones de dólares de los Indiana Pacers por DeAndre Eaton. Eaton se queda en Fenix. Era el movimiento lógico para un equipo que llegó a las finales de la NBA hace dos años, ha decepcionado este, es cierto, ha decepcionado esta temporada, pero bueno, al final hay que destacar que F fue el número uno en cuanto a playoffs de la conferencia oeste, es decir, fue el equipo mejor colocado en temporada regular de su conferencia y se enfrentaba a la posibilidad de perder a un jugador clave junto con Chris Paul y, por ejemplo, también Devin Booker. ¿Qué es lo que significa haber igualado la oferta de Indiana Pacers? Pues bien, como parte de esta oferta, Fenix ahora no puede canjear a Eaton hasta el 15 de enero y tendrá plenos poderes de vetar a lo que sea sobre cualquier acuerdo propuesto durante un año completo. Esto es lo que, pues bueno, ahora mismo tiene sobre la mesa Fenix Sands con su decisión. Eaton, que tiene ahora mismo 23 años, pues bueno, ha promediado 17,2 puntos, 10,2 rebotes por encuentro la temporada pasada. Se unió a Chris Paul para formar un dúo bueno, bastante bueno de pick and roll, verdaderamente dinámico. Y el ex pick número uno del draft de 2018, pues bueno, ha demostrado ser un arma ofensiva sólida para los Sands, ser un jugador además defensivo decente, aunque eso sí, carece de la capacidad de proteger el aro, ¿no? Capacidad que otros jugadores sí que pueden tener. Eaton, pues ahí en ese sentido coge a un poco. Pero bueno, los Sands claramente no sintieron que era un jugador digno de un contrato máximo al principio. Se negaron a ofrecerle lo que pedía, pero fue saltar la oferta de los Indiana Pacers. 4 años, 133 millones de dólares y los Fenix Sands igualaron esta oferta inmediatamente. Yo creo que también al final el equipo de Monty Williams lo que ha hecho es, vamos a esperar en la retaguardia, como es un agente libre restringido, pues oye, vamos a esperar a ver qué ofertas reciben de otros equipos. No nos vamos a apresurar a lo mejor ofrecerle algo que, pues oye, los equipos no están dispuestos a darle y perder dinero. Pero esperamos a que los equipos oferten por él y ya cuando le hagan una oferta y sepamos lo que tenemos que igualar es ahí donde metemos mano y nos lo llevamos. Creo que esa es la estrategia que finalmente ha optado Fenix Sands. ¿Hubo dudas sobre posibles conflictos internos? Eso sí, entre Eaton y Monty Williams después de que el center fuera sustituido en el Game 7 contra Dallas Mavericks, partido donde terminan eliminados. Pero bueno, Eaton solo jugó 17 minutos en el partido, en ese encuentro, y cuando los reporteros le preguntaron a Monty Williams sobre la situación con el jugador, Monty dijo que era un problema interno, que era cosa de vestuario y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, Jack Fisher de Blizzard Report informó a finales de mayo que hubo mensajes constantes que se remontan a la fecha límite de traspasos procedentes de fuente de la liga con conocimiento de la situación de que Eaton pues bueno, no es precisamente uno de los favoritos del head coach de los Sands. Fisher también señaló en ese informe que los Sands pues bueno, midieron discretamente su valor comercial en febrero, ¿vale? En plan secretito sin que Eaton se enterara o por lo menos intentar eso, por lo que un futuro divorcio entre las dos partes estaba en la orilla, no estaba próximo, estaba cerca. Finalmente no es así, Eaton se queda con los Sands, los Sands igualan la oferta de Indiana Pacers y bueno, pues al final han aprovechado esa ventaja que tenían que es la de ni más ni menos ser agente libre restringido, es decir, te llega una oferta pues tú puedes igualarla, no es que no tienes ningún tipo de derecho porque Eaton no era agente libre sin restricciones. Al final tenía esta ventaja Fenix y yo repito, creo que la estrategia era la de no nos vamos a apresurar a hacerle una oferta por miedo a que nos lo quiten, esa gente es libre restringido, nosotros tenemos la última palabra, nosotros tenemos la ventaja de ver primero la oferta que le hacen el resto de equipos cualquiera, Indiana, Brooklyn, lo que sea. Tenemos la ventaja de ver qué ofertas le hacen el resto de franquicias y cuando lo veamos nosotros somos los que decidimos si le igualamos o le dejamos volar y pues bueno, la decisión ha sido no dejarle volar, retenerle en Fenix y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha habido más movimientos, más movimientos por parte de Minnesota porque Austin Rivers, Austin Rivers ha firmado por Minnesota Timberwolves y bueno, pues ya no será jugador de Denver Nuggets. Todo esto lo sabemos gracias a sus agentes David Spam y Aaron Meats que se lo comunicaron a Adrian Gunnarowski que fue quien dio la noticia y bueno, pues al final el jugador de 29 años jugó la temporada 21-22 con un contrato de un año en Denver Nuggets. La primera temporada entera en el equipo de Colorado después de que los Knicks le traspasaron a Uckis y Thunder durante la temporada 20-21. Rivers fue una pieza de profundidad sólida desde el banquillo para los Nuggets detrás de Will Borden, promedió 6 puntos, 1,7 rebotes, 1,3 asistencias con un 41,7% en tiros de campo, un 34,2% desde la línea de los triples, 67 partidos y bueno, pues al final hay que destacar que es un fichaje más que se adhiere, se añade a un equipo que ya tiene, ya tiene un equipo cuidado, eh ya tiene una plantilla Rudy Gobert, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, DiAngelo Russell, ahora Austin Rivers, cuidado con el equipo de los Timberwolves. Dicho esto, repito, como veis he dejado la camiseta de Brooklyn Nets, Kevin Durant ahí abajo porque ahora lo que se comenta, lo que se dice y lo que se decía ya desde hace bastante tiempo es que lo que pasará con DeAndre Ayton iba a tener una influencia directa en lo que iba a pasar con Kevin Durant entonces, repito, si queréis que haga un vídeo de cómo afecta o cómo puede afectar lo que ha afirmado DeAndre Ayton con Phoenix Suns en el posible traspaso Brooklyn Nets por Kevin Durant, simplemente llegar a 500 likes y tenéis el vídeo lo más pronto posible, nada más llegar a 500, yo estoy atento, tenéis el vídeo pero es importante porque recordar que se ha hablado mucho sobre el valor de Kevin Durant en relación a lo que se ha dado por Rudy Gobert, pues imaginaros ahora con el tema de DeAndre Ayton, aunque ya sabéis mi opinión, Indiana, lo que esté dispuesto a dar Indiana o lo que estaba dispuesto a dar por DeAndre Ayton y lo que ha estado dispuesto a dar para igualar la oferta de Indiana Pacers de los Phoenix Suns por DeAndre Ayton sí, es cierto que me sé el argumento de, oye, si por Andre Ayton han dado esto por Kevin Durant tienes que dar esto y esto y esto, pero al final cada uno tiene que estar dispuesto a dar lo que sea por X jugador DeAndre Ayton es un mundo, Kevin Durant es otro mundo, nada tiene que ver pero bueno, que me sé el argumento, entonces simplemente os digo si queréis saber cómo afecta, 500 likes y ya está hablando de likes, like, subscribe, si os ha gustado el vídeo para agrandar muchísimo más la familia que estamos a nada de llegar a los 29.000 suscriptores, vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basketball ¡Chau!